¿Ustedes conoces sobre las Sotencia C355? ¿Ustedes conoces sobre las Sotencia C355? Todas las personas estuvieron atentos se gana un dulce y se gana la foto de cámara profesional La sentencia C-355 es el fallo de la Corte Constitucional colombiana, donde da derecho a la mujer practicarse la IVA. Te voy a explicar un poco qué es la IVA. La IVA es la interrupción voluntaria del embarazo, la sentencia C-355 de mayo del 2006, que en Colombia está despenalizada en tres causales. La primera causal es cuando la vida o salud de la mujer corre en peligro. La segunda causal es cuando el feto es inviable fuera del útero. Y la tercera y última causal es cuando hay un acto carnal violento, una violación. ¿Lista? Bueno, ahora yo te voy a explicar los requisitos de las causales. El primer requisito es el certificado de un médico o un psicólogo. El segundo requisito es el certificado de un médico. Y el tercer requisito es la copia de la denuncia de la violación. ¿Cuál es tu opinión respecto a la IVA? Muy buena, pues, porque por lo menos no controlan los embarazos y además, por ejemplo, de la violación violenta, ¿no?, que hay. Entonces, no, esa está muy buena esa ley. Y para poder prevenir, prevenir antes que lamentar. ¿Qué piensas de la sentencia C-355? Ay, siempre me ha parecido que se queda corta. O sea, no debería permitirle a una mujer que aborte o no aborte, solo en tres casos. La mujer es libre cuando quiera. ¿Cómo los beneficia ustedes dos conocer de la IVA? Saber que de pronto si quedo hasta edad embarazada tendría el derecho a abortar porque, pues, no quisiera dañar mi futuro también. Sería, pues, bueno en esa parte. Que si tú no quieres tienes derecho a decir no y tan, pues, a tener un aborto. Claro. Pues, mi opinión es que cada persona es libre de tomar decisión. O sea, sí, mientras esté bajo la ley, mientras sea por alguna de las tres causas, es algo respetable y cada mujer tiene derecho a tomar la decisión, es su vida. ¿Crees que la IVA es un derecho fundamental en la mujer? Sí, es un derecho.